Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Hoy traemos una crítica de un estreno, de una película, por fin estrenos grandes, 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 de los que llevan a la gente más a las salas de cine. Bien, esperamos que hemos podido ver hace unas horas mi insigne compañero, Miguel Juan Payán, y un servidor, y que vamos a estripar ahora, y se trata ni más ni menos que de Fast and Furious 9, la saga de Fast and Furious. Por si no te has enterado de que es Fast and Furious y que va en 9, que sepas que es la saga Fast and Furious. No es Fast and Furious 9 Vengadores, no, no, es la saga Fast and Furious, que me hace mucha gracia ese título, porque en Estados Unidos se llama simplemente Fast 9, y vamos a hablar un ratito de ella. Así que, hecha ya las presentaciones, yo dejo a mi compañero que salude, que se presente, y que diga lo que le plazca, como es de ver. Hola, soy Miguel Juan Payán, soy habitante de la ciudad de Madrid, y vamos a hablar de Fast and Furious, y no tengo nada más que decir, para empezar. Así que vamos a empezar, venga. ¡Hala, pues dale, como quieras! Pues no sé, tío, yo, a ver, te voy a decir una cosa para allanarte el camino, Jesús. Yo le voy a poner tres estrellas, de hecho acabo de terminar de escribir la crítica, y lleva tres estrellas para la página web, tú escribirás la tuya también. Y le pongo tres estrellas por gamberro, por sinvergüenzas, por caraduras, por ir a calzón quitado, por tirarse a la piscina en bomba y salpicar a todo el mundo. Y porque buena no es, el guión no tiene ninguna coherencia, la lógica, no la buscan por ningún lado, que no está. Es un puro disparate, al lado de otro disparate, al lado de otro disparate. Creo que se les ha ido la pinza ya completamente, y creo que eso hay que aplaudirlo, porque si encima se te ponen serios con el tipo de material que están manejando, pues entonces es horroroso, es para pegarse un tiro, porque estamos hablando de una película que dura dos horas y veintitantos minutos, que si te digo, en mi opinión se ha salido demasiado larga, podrían cortar algunos flashbacks del joven Toretto y sus amiguitos, y las cosas del niño, cada vez que sale el niño, a mí me da como un repelujo. Pero más allá de eso, hay que reconocerle que tienen un morro que se lo pisan y que por lo menos no engañan a nadie, es decir, son perfectamente coherentes y le dan a su público lo que su público quiere. Ahora sí, que no me vengan los de Kierkegaard debajo del sobaco a decirme, hombre, pero es que esta película es muy mala y tal, hombre, gracias por iluminarnos, muchacho o muchacha, estaba yo esperándote a ti que vinieras a decirme eso. Pero, el guión, el guión no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, yo puedo decir una cosa de más, no me he enterado de una mierda de que me estaban contando, pero ni una mierda, o sea, no me he enterado de nada, porque además ha llegado un momento que he dicho, esto es una gilipollez, lo que está saliendo por la boca de esta gente es una tontaz, que mejor apago y me limito a ver, pues eso, cómo saltan por los aires, cómo hacen cosas muy raras, cómo hay una serie de imposibilidades absolutas metidas ahí a casco porro, y cómo la verosimilitud, de hecho, le dio tanta vergüenza que decidió salir corriendo por la puerta y no volvió hasta que acabó la película. Es decir, quiero decir, yo no he visto tanto morro en una gamberrada de acción como el que he visto en esta película. Fíjate que Hobbs y Shaw tenían lo suyo. Pero la ventaja, bueno, estos solo pifian cuando intentan ponerse en serio o cuando se ponen a hacer humor. Humor no tiene ni puta gracia, no tiene ni puñetera gracia, ninguna que no lo intente. Terrence Gibson, que no lo siga intentando, por favor. Ludacris, que no lo siga intentando, no tienen gracia. La única que tiene un golpe bueno en un chiste, que no diremos cuál es, es Charles Listeron, es la única que tiene un golpe bueno, porque además es una actriz, y esta tía te coge ese chiste y te lo arma, y ya está, o sea, que se olviden del humor. Y después que se olviden de la filosofía, por favor. La filosofía de puerta de retrete me la olvidan. Esto de cómo vivir la vida, y familia, y todas estas historias que se olviden que hay metraje de sobra para cortar. Esta película se queda en dos horas, muy rica, muy guapa, y sin molestar a nadie. Pero con todo y con eso le he puesto tres estrellas, porque es tan nivel de gamberrada que qué bueno. Llega un momento en el que uno se pregunta, pero de verdad, en serio, y no hubo nadie. Oye, es que yo me imagino, porque el problema que tiene esta película, y entiendan el problema, lo de el problema, el problema que tiene esta película es el guión y que la mitad del reparto no son actores. Pero el problema bendito que tiene esta película es que, como el director es guionista y productor de la película, y el prota es productor de la película también, y el primo también es productor de la película, cuando hay una reunión de a ver quién manda, nadie les pone tope. Nadie, no llega el productor y dice, a ver, os estáis flipando un poquito. No porque como el productor son ellos mismos, dicen, y si colgamos un coche de una liana en un puente que no existe, y da tres vueltas, y dice otro, compro, compro, apúntalo. Pero eso físicamente no importa, olvídate de la física. Desde la 5 la física en esta saga no existe. A pesar de que haya un personaje, lo da Cris, que se pasa toda la puñetera película diciendo, los números, los números no fallan. Pero si os habéis cagado en los números, sin vergüenza. No sabía yo cuánto puede a veces, puede caer un ser humano de 50 metros de altura y no hacerse nada. Pero nada, y cuando digo nada, es nada. Bueno, creo que una vez un señor se quedó inconsciente. Una vez. Es maravilloso, es la imposibilidad, la explicación peregrina de ciertas cosas, que ahora cuando hablemos de spoilers hablaremos un poquito más. Todo está a calzón quitado. Venga, y aquí está. Y esto es lo que traigo. Si le gusta bien y si no hay la puerta, que yo me quito el sombrero. O sea, el nivel de sinvergonzonería que traen, es decir, yo solo he echado en falta, de verdad, solo he echado en falta que apareciera Dwayne Johnson, y ya que yo fuera el despiporre máximo, y Jason Statham, por un motivo, por la pelea aquella que hubo, que si no se hablaban y tal, pero que luego parece que lo han arreglado y digo, ya está, aquí la fiesta va a estar completa, solo faltan estos. Si cuando empieza la película, o viendo el tráiler, que el tráiler ya de por sí era tan largo, el tráiler eran casi cuatro minutos de tráiler, si cuando viendo el tráiler no saben cómo acaba la película, es que no han visto ninguna de las ocho películas anteriores. Es así de sencillo. Y luego, yo creo que Justin Lin es el director ideal para esta franquicia. Creo que le tiene tomada la medida perfectamente, por encima incluso de James Wan, por encima del submarino de F. Gary Grant. Sí, 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 es mejor, mejor. Es el mejor que le ha medido el pulso a esto. Y lo viene demostrando desde las anteriores, sobre todo la 5, la 6 y ahora la 9. El tío tiene medido todo para que la acción sea gargantuesca, imposible, espectacular, y te haga no plantearte los millones, repito, millones de agujeros de guión que hay. Porque hay agujeros de guión, no son agujeros, son cráteres. Pero es que no creo que nadie haya revisado el guión, es que creo que es en plan, si da igual. Si es que no importa. Pero es que creo que han llegado al nirvana del guión, tío. Creo que han llegado a un punto en que el guión es tan absurdo y tan incoherente y tan inverosímil y tan poco, tan poco, tan poco todo, que si aquí te dicen en un momento de la película que de repente ha venido Godzilla de visita, eso encaja. ¿Me explico? O sea, creo que han girado, están en el nirvana del guión, han girado la tuerca hasta tal punto que la tuerca está loca. Entonces, si ahí aparece de repente Godzilla, tú dices, Godzilla, normal. ¿Fast and Furious? O sea, han llegado a un punto de estar más allá de cualquier tipo de catalogación, de que se les pueda juzgar. No tiene sentido. Nosotros, naturalmente, ahora vamos a dar un poquito de leñita en la parte de spoilers, pero la realidad es que hay que reconocer una cosa, que una peli que dura dos horas veinte, macho, y que no te aburres ni un segundo, y que sabes que todo lo que te están contando es absolutamente estúpido y absurdo, tiene que tener un mérito. Eso es un nirvana, macho. De hecho... Esto es un nirvana. Es un porro audiovisual. Las risas vienen de los momentos pretendidamente serios que sabes perfectamente que cuando estaban haciéndolo estaban seguramente dando la mandanga porque eran plan, no hay huevos. ¿A que no hay huevos de que un personaje diga esto y tú? Y el otro dice, venga, que no hay huevos, trepa acá. Sujétame el cubata. Es increíble porque hay momentos en los que dices, no me salen las cuentas por ningún lado, pero aquí seguimos. Y han pasado dos horas y veinte y ni te has enterado. Porque vienes de una gamberrada a otra, de una gamberrada a otra, de una gamberrada a otra, de una salvajada a otra. El final... Hay una escena en mitad de la película, que no voy a decir ahora en zona de spoilers, pero es Edimburgo. Lo que sucede en Edimburgo yo he dicho. Estaba viendo y estaba diciendo. Ya, más no hay, ¿no? Porque... Y entonces llegan a otra ciudad. Para el gran final. Y dices tú, ah, pues sí que se podía, sí. Estaba yo muy equivocado con esta gente. Entonces creo que todos saben su papel en esta saga. Todos saben a lo que se dedican. Y todos saben lo que deben y lo que pueden y lo que deberían hacer. Y eso creo que le sienta genial a la franquicia con los... O sea, habéis visto los trailers. Sabéis quién vuelve. Y en la circunstancia en la que se da es ya, vamos... La apoteosis de todo esto. Y tú estás viendo la película y estás diciendo. Es que no es buena. Es que es... Es que, de verdad, considerar actor al 50% del reparto es, yo creo que casi un insulto para los actores. Natalie Emmanuel, que esta chica es jovencita, viene de Juego de Tronos y tal, se come a la mitad del reparto que la rodea porque ella es actriz. Y le pasa a Michelle Rodríguez y a Jordana Brewster. Que están ahí, dices tú, estas tres tías son más actrices que el 90% de los que le rodean. Y yo lo que sí creo que le sienta mal es que Vin Diesel se lo tome tan en serio. Porque creo que se lo toma hasta broma hasta John Cena. Y se nota. John Cena tiene primeros planos. Y además creo que han sabido hacerlo muy bien porque, curiosamente, la única escena que tiene con Chalisteron... Tienen muy buena química los dos. Muy buen intercambio los dos. Porque yo creo que los dos han sabido leer qué estamos haciendo aquí. Es decir, Chalisteron ha sabido leer perfectamente su papel. Vuelve a hacerlo cuando están con el chiste de Star Wars y todo esto. ¡Qué bueno es eso! Claro, pero es bueno porque ya lo sabe salvar muy bien, lo sabe vender muy bien. Y fíjate que casi da pena que no sea con John Cena ese chiste porque hubiera quedado mejor todavía. Pero cuando empiezas a decirle lo del mentón, lo de los nórdicos y todo este rollo, dices, vamos a ver... Y las caras que pone John Cena dices, pero si es que este tío ya lo hemos visto en alguna comedia, ya lo hemos visto en alguna comedia funcionando bien. Y tú dices, pero si es que este tío sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe cuál es su techo, conoce su techo y sabe a qué están jugando todos estos. Y sí que es cierto, y suscribo lo que dices tú, creo que hay el que anda sorprendentemente más perdido y ahora mismo, para mí, no voy a decir que sea un lastre, pero sí que es una de las piedrecitas molestas en algunos planos, es Vin Diesel. Se lo toma todo demasiado serio. Es que es todo cuando... se lo toma todo como si estuviera haciendo un MacB. Sí. Y tío, tú tienes que ser... ese error que no lo ha cometido Dwayne Johnson, nunca. Ese error que no lo comete un recién llegado a la serie como es John Cena, tú lo estás cometiendo, tío. O sea, estás en un tono de... no, esta es la gran historia de Toretto. Tronco, la gran historia de Toretto no existe porque Toretto nunca ha sido un personaje desarrollado. Toretto está sin desarrollo desde la primera película. Pero que recordemos que la 1 es... le llaman body de Hacendado. No pasa nada por reconocerlo, que era un calco de le llaman body. Claro. Es que no hay más. O sea, cambias a Patrick Swayze por Vin Diesel, cambias a Canu Rift por Paul Walker y ya está la peli hecha. Ya estaría. Es que... y cambias a Catherine Bigelow... no, era... no, a John Badham, perdón, a John Badham por Rob Cohen, el señor con menos sangre dirigiendo de la historia del cine. Y ya está hecho. O sea, es... es que no hay más. Entonces, el desarrollo de personajes siempre ha sido limitado. Y yo, a mí, en las tres primeras películas, cuando me intenta vender, en la 3, el tema del padre y tal, yo digo, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? En la 4 todavía se empiezan a... pero ya dan un giro hacia los espías, en plan James Bond. En la 5, cuando se lo pasan todo por el arco del triunfo, valga la expresión, es cuando empiezan a arrasar y cuando digo, hostia, ahora me interesa. Ahora que ya os da igual todo y que decís, tío, no nos podemos tomar en serio. Y en esa, y en la 6, Vin Diesel no se toma tan en serio. Pero no sé por qué, en la 8 y en la 9, en las dos últimas, se ha vuelto en plan, familia, otra vez. Y es como, tío... Y creo que puede tener que ver, y aquí es una opinión, no tiene nada que ver, con la triste desaparición de Paul Walker. Creo que la muerte del que él considera su amigo, su hermano y tal, le ha podido llevar a decir, el legado de la película, yo soy ahora el padre del legado y demás. No entiendo nada de lo que le pasa a Vin Diesel con este personaje, con Toretto, porque sinceramente no le pasa en Riddick. A Riddick lo maneja muy bien Vin Diesel. Luego, no es un problema de actor, es un problema de que el actor, como si desconociera qué tipo de personaje está interpretando. O sobre acto, no lo sé, pero a Riddick le tiene tomada la medida muchísimo mejor que a Toretto. Podemos empezar con spoilers, si quieres. Vamos a darle spoilers, que no nos enredemos demasiado. Spoilers. Spoilers. No es que haya mucho que hacer spoiler, pero por si la moscas, spoilers. Spoilers por todas partes. Spoilers. Todos los spoilers del mundo. El mayor spoiler que les pueden hacer, y por favor, entiéndanlo, spoilers. Si no han visto la película, esperen. Es el regreso de Sun Kang, del personaje de Sun Kang, de Han. De Justicia para Han. Yo no voy a ser tan honesto de contarles cómo vuelve, ¿vale? No voy a llevar hasta ahí, pero la explicación es tan peregrina, tan, tan peregrina, que hasta hay un personaje que dice, Sí, bueno, pero ¿cómo sobreviviste a la explosión? Y el otro le dice, calla, calla. No te puedes callar por un momento y es como, no, no, si tienes razón. Pero es que hay un momento, es que estamos ya en territorio de spoiler. El momento en que está el propio Sun Kang, y le dice al otro, a Carl Russell, y le plantea y le dice, oye, tal y cual y cual. Dice, no, lo he hecho muchas veces. Esa es la explicación, que lo he hecho muchas veces. O sea, está tirado. Hacer creer que alguien ha palmado. Y el giro de guión de, y el otro giro, uno de los muchos, o sea, si ustedes cuando ven la película se preguntan, ¿y dónde está el personaje de Carl Russell? No se preocupen, nos ha pasado a todos, no lo explican. Es maravilloso, es como, y donde iba, iba. Porque hay un momento de la trama en el que hay un asalto a su avión, despía un aje industrial maravilloso y genial, y llegan a los restos del avión y alguien dice, no hay ni rastro de él, ni vivo ni muerto. Y esto, ah, lo habrán llevado a algún lado. Se acabó. No vuelve, ya no hay más explicación. Ya se acabaron los explicaciones. Y es como, ¿os dais cuenta que os habéis dejado un personaje con un actor bastante conocido, olvidado de la mano de Dios? Y otra cosa, por poner pegas, Chalisteron, ¿está metida en una urna? Sí, tío. Y tú dices, joder, los guionistas, es que no se han quebrado el cráneo, han cogido y han dicho, es que estuve viendo ayer la serie Alias, y vamos a meter a esta en una urna, porque total, qué más nos da. Es decir, no hay una sola idea de guión original en esta película, ni una. No se ha encurrado nada el guión, nada. Excepto lo que tú dices, yo creo que ha sido un guión escrito, pues eso, en una, da la sensación. No creo que haya sido así, ¿vale? No quiero faltar al respeto. Pero da la sensación, transmite la sensación de que es un guión escrito entre tapas y cerveza, macho. A ver qué se le ocurre. Lo que has dicho tú antes, es un guión tabernario, es de taberna. Eso, sujetame el cubata, ¿no? Es decir, entonces, claro, ¿qué problema hay? Pues que el giro que pega al personaje de John Cena, de la manera en que evoluciona el personaje, y el giro que pega, que tú dices, perdona, o sea, este es el antagonista de toda la película. ¿Cómo puede saltar este abismo? Lo salta, no hay ningún problema. O sea, superan lo de, porque por lo menos lo de Jason Statham era de una película a otra, pero ahora ya ni se cortan dentro de la misma peli, macho. Dices, vamos a ver, poco respeto. Y si alguien duda de qué se iba a ser el final, es que no ha estado viendo las películas de esta gente. Que llevan ocho, ya está en la novena. O sea, yo lo he visto aparecer y he dicho, ya sé cómo acaba esto. Pero es que les da tan igual todo, tan igual todo, que los actores que hacen de las versiones jóvenes, que por cierto, el actor que han cogido para hacer de Toretto Joven le han dicho, tienes que estar igual de serio que Vin Diesel. Igual, como una úlcera muy mala. Te duele mucho la tripa. La misma cara. Pero es que el actor que hace de John... John Cena es más alto que Vin Diesel, pero como un trozo así. Y los dos actores jóvenes, el que hace de Toretto le saca una cabeza al de John Cena. Y es como... Tanto costaba encontrar un chaval que fuera más alto, porque no son críos. Hacen... No hacen de a Toretto. No, eso ya se afeita, ¿eh? Hacen de gente que tiene ya... Uno tiene más de 20 años... Sí. Ese ya ha desarrollado. Y el otro tiene... Los dos son mayores de edad, para que me entiendan. El estirón que da el personaje de John Cena no es natural. Es que es todo... Lo estás viendo y estás diciendo... Pero si John Cena es más alto que Vin Diesel. Y luego los ponen cara a cara a los actores jóvenes. Y luego te ponen cara a cara a Vin Diesel con John Cena y es como... Es que os da igual todo. Es que os da igual... Y eso yo lo aplaudo. Ese me da igual todo. Eso es chiste de Asylum. Decirme la... No me importa. Oye, van a notarse un poco que son actores... Me da igual. Decimos que ha crecido. Decimos que ha crecido muy tarde. Y es como... Vale, pues nada. Si tú lo dices, así será. Es maravilloso. Es... Y le sobran muchísimos flashbacks. Muchísimos flashbacks. Lo peor son los flashbacks. Tiene cosas con los flashbacks. Y el abuso del imán. El abuso del imán. Ah, pero el imán visualmente está maravilloso. Sí, visualmente está muy bien. Pero, tío... Abusan de ello, tío. El imán más poderoso del mundo. Más poderoso del mundo. Pero solo funciona con las cosas que a ellos les interesa. Eso es. Es genial. Porque van por la calle, enciéndelos y vienen coches. Pero no hay farolas, no hay señales de tráfico, no hay semáforos. Salvo cuando les interesa que los postes de la luz se caigan. Y entonces sí afecta a los postes de la luz y es como... Pero desgraciado. Si es que os da igual todo. Es que da igual todo. Hay un momento en el que se llevan todos los móviles, luego no. Hay un momento en el que se llevan... Y una cosita. Y una cosita. Cuando hacen lo de la cuchara, el otro está comiendo y tal. Me hace mucha gracia. Si es el imán más poderoso del mundo, obviamente llega la chavala esta. Y sujeta el ordenador y tal. Sujeta cuatro cosas y te dice... Guapa, vas a salir tú volando con todo lo demás. Y las mesas y todos los monitores que tienen. Toda la tecnología que tiene allí. Ese metal no. Es genial. Lo del imán es selectivo. El imán selectivo. Es maravilloso. Lo cual me hace pensar en el... Da igual. Porque... Y no es en plan... Y en este caso, y lo creo de corazón... Y por eso yo también, para mí es una película de tres estrellas, es... No es en plan de respeto... Falta de respeto al espectador de decir... Si no se van a fijar. No. Es en plan... Nuestros espectadores saben que este es nuestro juego. Hay que darles esto porque es lo que quieren. Porque es... Esto es Fast and Furious. Y tú dices... Sí. Claro. Si es que esto... O sea, no es una falta de respeto. No es en plan... No se van a fijar. Es en plan... Lo van a aplaudir. Lo van a aplaudir porque es lo que quieren. Y entonces solo puedes hacer... Tú lo único que puedes hacer es levantarte y aplaudir. Helen Mirren conduciendo... Es una diosa. Helen Mirren... A mí lo que más me duele es... Lo desaprovechado que está Carl Russell. Lo desaprovechado que está Helen Mirren. Y lo desaprovechado que está Chalisteron. Porque esos tres personajes... Tío, el alemán ese plañidera. El Otto ese... Pero eso, ¿qué pinta ahí? Ese... El Yoda ese... ¿Qué pinta ahí? Claro. Con el amigo señor mazao musculado calvo. ¿Qué pinta eso? ¿Qué sentido tiene? Eso no aporta nada. No te aporta nada. Nada. Ese personaje no aporta absolutamente nada. Cuando el tándem tenía que haber sido Charlisteron con John Cena. Y ahí sí lo compro. Y entonces el resto de la película es como... Pero si estos me sobran. Me sobran totalmente. Y curiosamente, posiblemente... Helen Mirren sea la que mejor conduzca la vida real de todos ellos. Cosa que ha demostrado varios programas de televisión. No, decían que la que mejor... Bueno, eso lo decían cuando hicieron la de un trabajo en Italia. Por lo visto, la que mejor conducía en un trabajo en Italia era Charlisteron. Que la tía era una máquina. Y Helen Mirren es que es fanática de los coches. Y le pidió a Vin Diesel salir en la saga. Por eso salía en la anterior. Pero le dijeron, vamos a traerte de vuelta. Y dijo, ya, pero hacedme conducir. El programa este de conducción británico que ha acabado presentando Marley Blanc y demás de coches. Que invitaban todas las semanas a un famoso. El mejor tiempo de toda Inglaterra lo tiene Helen Mirren. Y no hace 50 años. Lo tiene de hace 10 años como mucho. O 7, 8 años. El mejor tiempo de toda Inglaterra. Lo cual quiere decir que la señora conduce, pero vamos, mucho. Y es que le encanta. Para ir cerrando, Miguel. ¿Qué consejo das a quien vaya a ver esto? Pues, hombre, el consejo que doy es, de verdad. Si nunca os ha gustado la serie Fast and Furious, no es necesario que vayáis a ver esta. Y si os ha gustado, es necesario que vayáis a ver esta. Pero con un punto como 3 o 4 veces más gamberro. A mí me lo he pasado mejor que con la 9. Con diferencia. Me lo he pasado mucho mejor que con la 9. Y creo que, efectivamente, como tú has dicho, Justin Lin es la persona adecuada para hacer esta salvajada. Y cuando no la ha hecho Justin Lin, ni James Wan ni leches. Cuando no la ha hecho Justin Lin, la cosa se nota que baja. Porque esto tiene que ser un despropósito. Y este tío lo tiene totalmente medido. No tengo más que decir. Pues, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Entretenimiento de verano para dejar cualquier prejuicio. Vayan sin ningún prejuicio. Quien dijo que es que solo puedes disfrutarla si te la tomas como una comedia. Como las 5 anteriores. Quiero decir que llegamos desde la 4 de Pitorreo. Porque si me lo tomo en serio, no hay por dónde cogerlo. O sea que sigue esa línea. Solo que han decidido llegar un poquito más lejos. Llegar por fin a la frontera de Star Trek. El espacio. Y eso es... De decir, pero es que no tenéis vergüenza ninguna. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Así que poco más que decir en torno a esta película. Como siempre os pedimos que le deis al like. Que os suscribáis. Que nos contéis lo que queráis. Y que al lado del botón de suscribirse tenéis el de unirse a este canal de Acción Cine. Así que si queréis apoyar un poquito más el canal. Dadle al botón de suscribirse. De unirse. Tenéis 4 niveles. Elegid si os interesa alguno de ellos. Hay más contenido extra. Nunca va a haber menos. Nunca vamos a quitar de aquí para poner allí. No. No va así. Siempre vamos a añadir más. Y ahí lo tenéis. Si os apetece apoyar un poquito más el canal. La revista está en el kiosco. Que es lo importante. Que ha quedado un número muy bonito. Con portada de Fast and Furious 9. Y nada más que decir. Yo me despido. Hasta luego. Adiós. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Búscala en tu kiosco.